Este libro es fantástico, el tema de desarrollo personal. ¿Cómo este desarrollo personal es tan importante en la vida de cada uno? Es tan importante en la negociación de cada uno, ¿no? Yo creo que son principios muy, muy generales, pero fantásticos. Este libro es un libro de 1937, es un libro viejo, ¿no? Pero tiene muchísimas verdades, tiene cosas que nos han ayudado, nos pueden ayudar. Y yo lo que quiero es que vayamos discutiendo cómo esas cosas que podemos hacer, podemos trabajarlas en el mínimo, en el mínimo elemento, que es una negociación, un momento, una semana de estrés. ¿Cómo encaro esa semana de estrés? ¿Cómo genero en mi cabeza? ¿Cómo esto me puede ayudar a mí a generar mejores acuerdos, no? Pero fundamentalmente es ese año, ese largo plazo, todo a largo plazo. Muchas veces, como negociadores, vemos el corto plazo, pero el que ve el largo plazo es mejor negociador. Y este libro es todo a largo plazo. Eso es lo que más nos enseña, cómo tenemos que trabajar a largo plazo. Bueno, este es Napoleon Hill. ¿Ustedes sabían que Napoleon Hill, bueno, acá esta es la forma que nos pueden ubicar, pero ustedes sabían que Napoleon Hill trabajó con Carnegie Mellon. Ustedes saben, Carnegie Mellon es de acá de Pittsburgh, porque Carnegie Mellon, él invertía y hizo su riqueza en el acero. Es de acá de Pittsburgh. Y Carnegie Mellon tenía muchísimas influencias, muchísimas, muchísimas, era muy, muy rico, muy, muy rico. Era de acá, porque el acero era el que dominaba. Entonces, él habla con Napoleon Hill, que Napoleon Hill en ese momento era una persona, que era un periodista, y habla y le comenta, pero él no le paga todo a Napoleon Hill. A mucha gente cree que le paga, pero él no le paga todo a Napoleon Hill. Napoleon Hill tuvo que hacer todo esto con su dinero. Él estaba muy bien conectado con Carnegie Mellon, pero Carnegie Mellon decía, si yo te pago todo, vos vas a trabajar por eso, pero no vas a hacer lo que realmente hay que hacer. Lo que quiero que hagas es que busques cómo es que se logre el éxito en todo esto. Entonces, eso es lo que más éxito le da y le dio a Napoleon Hill. Entonces, yo quiero que ustedes, que pensemos en eso, la importancia que tiene de que él realmente arriesgó todo. Todos ahora no nos damos cuenta del riesgo. El hermano de Napoleon Hill le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Si no tenemos plata, no podés hacer eso. Y él se pasó, él fue a la casa de Carnegie Mellon. Él fue el que hizo la Carnegie Mellon. Nosotros tenemos todas bibliotecas públicas. Él fue el que las fundó, el que le puso dinero para hacerlas. Es extraordinario Carnegie Mellon lo que logró. Y él lo conecta a Napoleon Hill para que Napoleon Hill vaya y lo entreviste a todo de oro, a Roserberg, que vaya y entreviste a toda esta gente. Pero van a ver qué brillantes las cosas que vamos a aprender hoy. Mi historia, yo nací en Argentina, ¿no es cierto? Y me acuerdo a qué edad leí el libro este. Lo vi, ¿no es cierto? Y me llamó muchísimo la atención. Ahí les contaba un poco la historia mía. El interés mío, yo siempre estuve muy motivado, ¿no es cierto? Por el tema este de los conflictos, del conflicto. La motivación mía nace porque en 1982 se realizó la guerra de las Malvinas. ¿Se acuerdan? La guerra de las Malvinas, el Forklands, al sur de la Argentina. Y bueno, cuando yo estaba en el colegio me dicen, sí, porque se empezó una guerra. Y yo conocí a una persona que el hermano de él iba a ir a la guerra. ¿Cierto? A esa edad a mí me impactó muchísimo. Y yo le dije, no puede ser que vayamos a la guerra. Sí, 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 vamos a la guerra. Entonces yo esperé ir a hablar con mi padre. Yo estaba desesperado por hablar con él, para decirle, papá, papá, va a haber una guerra. Entonces mi padre dice, sí, bueno, es verdad, íbamos a hablarlo con tu madre, le íbamos a contar a ustedes. Toda Argentina estaba en estrés. Todos los argentinos que están acá saben perfectamente. El estrés era enorme. Cuando yo le digo a mi padre, papá, ¿por qué no vas a vos y le decís? Bueno, vas a vos y le decís. Sí, paren, paren, porque van a pelear. ¿Cómo vos haces con nosotros, con mis hermanos? O sea, que yo le decía, tenés que ir a decirles, ¿no? ¿Cómo vos haces con nosotros? Y entonces mi padre me dice, mira, esto es más complicado. Esto requiere negociación. Imagínate, a los 11, 12 años, negociación. ¿Qué es eso? ¿Qué es negociación? Bueno, negociación es cuando hay un conflicto y varias personas tienen que hablar, tienen que discutirlo. ¿Viste? Como que... Y de ahí empecé, ahí empecé yo a estudiar qué es lo que es esto de negociación. ¿Por qué hablamos de negociación y en qué nos puede influir? Bueno, tenía 12 años. De ahí les puedo decir que de ahí fui a la Universidad de Harvard, donde estudié con Roger Fisher, porque en la universidad mía, en Argentina, estudié una de las materias, ¿no es cierto?, de la negociación y le estudié el libro de Roger Fisher. Y bueno, y así fue. Mi idea siempre fue, tuve una pasión, tuve la disciplina por estudiar, por conocer más sobre este tema, ¿no? Toda mi vida, y fue que se dio, que conocí, que conocí ese libro, el CIDE Acuerdo, el Metro de Harvard, en los 90, ¿no es cierto?, y lo conozco el libro, lo estudio, después cuando voy a la Universidad de Harvard, lo conozco a Roger Fisher, trabajo con él, trabajo para él, para toda la parte, para todos los conflictos andinos, ¿no es cierto?, Ecuador, Perú, Bolivia, todos sabemos, ¿no? Estamos todos ahí metidos, estamos en Argentina, Chile, estamos todos metidos ahí. Entonces, ellos son asesores, asesores de eso, ¿no? Entonces, bueno, mi vida siguió, y siempre, ¿no es cierto?, yo me iba a volver a Inglaterra, y Roger Fisher me dijo que no, me dice Roger Fisher, me dice, no, quédate en Estados Unidos, seguí desarrollando, vos te gusta más la negociación, te gusta más la práctica, que en sí, ¿no es cierto?, ir a hacer tu doctorado. Y fue así como empecé la compañía acá en Pittsburgh, ¿no es cierto?, y empezamos a trabajar, empecé a trabajar siempre dedicado a eso. ¿Y por qué les cuento esto? Porque una idea que uno tiene, ¿no es cierto?, es darle mucho más que cualquier apoyo. Porque por ahí mucha gente dice, bueno, bueno, vos seguro que has tenido dinero. No, para nada. Cuando viví en Inglaterra, cuando viví en Inglaterra, yo trabajaba de camarero, trabajaba después de la universidad, trabajaba de camarero y para enviar dinero a mi casa, ¿no es cierto?, a Argentina, para estar cuando había las fiestas, Navidad, Año Nuevo, varias fiestas yo no vine, yo no fui ni a Argentina, ni a ningún lado, porque no podía. O sea, era cuestión de, pero yo sí sabía, ¿no? Yo sí sabía que lo mío era negociación, ¿no? Y yo tenía un amigo que me decía, pero y Pablo, ¿para qué tanto negociación? Si negociación hay un libro, ¿no? O sea que, bueno, no creo que haya un libro, ¿no? Y había demasiadas, demasiadas cosas, había en ese momento, en el anterior juego, había un montón de otras disciplinas que se estudiaban, Principal Legend, se estudiaban un montón de otras teorías y otras formas de cómo negociar mejor, mucho antes de llegar a descubrir hoy la empatía, descubrir, ¿no es cierto?, todas estas nuevas técnicas, estas nuevas estrategias que estamos viendo acá en Estados Unidos, que estamos viendo para todo el mundo. Y ustedes saben que ustedes están viendo lo último, lo mejor, ¿no? Y lo estamos transmitiendo, este libro, este libro, yo estuve en un masterclass, en un mastermind, donde estuvimos discutiendo con gente muy, muy poderosa en toda la parte de marketing aquí en Estados Unidos y este era el libro, ¿no? Entonces dije, mirá vos, ¿no? Este, quisiera, porque todos tenemos una conexión con esto. Así que, bueno, así, así empezamos, la promesa es que vamos a trabajar, les voy a mostrar cómo este libro les va a ayudar. Muchos ignoramos el poder que tiene entender lo que uno quiere hacer y repetírselo. Yo les puedo asegurar que yo me lo he repetido una y una y otra y otra y otra vez, ¿cierto?, que quiero ser un experto en negociación, que quiero hacer esto. Les recomendamos siempre, como les dije, que vayan a el Instituto de Negociación, que vayan a YouTube. Les aviso, porque YouTube, al principio del año pasado, nosotros teníamos 400 suscriptores. Ahora tenemos, ustedes lo pueden ver acá, acá hay 6,000. Ya estamos cerca de los 7,000. Eso va creciendo muchísimo, porque todos los días sacamos un video. ¿Para quién es esto? Yo creo que de un poco estamos hablando. Eso es lo que les he estado contando hoy. Es del tipo de consultoría que realizo, las empresas que trabajamos desde acá. ¿No es cierto? Y bueno, el primer punto que me gustaría hablar, que me gustaría charlar con ustedes es, ¿no es cierto?, llegamos siempre a una parte en nuestra vida que confiar en nosotros mismos es una de las cosas más importantes. Y yo les pregunto a ustedes, ustedes, ustedes están, son conscientes de quién quieren ser ustedes, y por más que uno tenga 50, 60, 70 años, no importa, la declaración verdadera de uno mismo, eso es lo que más nos guía. Nosotros tenemos que guiarnos, nosotros tenemos el pensamiento que nosotros tengamos va a dominar y nos va a permitir que nuestra mente trabaje en eso. Eso es justamente lo que dice Napoleon Hill, él se da cuenta que el ser humano, el exitoso en determinadas cosas es justamente porque piensa y quiere y tiene ese pensamiento, esté o no, empieza a crecer en ese pensamiento. Entonces les pregunto a ustedes, anoten, ¿ustedes están pensando? ¿Ustedes saben realmente quiénes quieren ser, qué es lo que están siendo y qué es lo que están buscando? Y fundamentalmente en la parte de negociación, es lo mismo, cuando vas a una negociación y estás pensando qué quieres obtener, qué vas a lograr, cómo lo vas a hacer y teniendo fe en uno mismo, tus ideas generan riquezas. Exactamente así lo dice Napoleon Hill. Él tenía como una fórmula, ¿no es cierto?, donde él pone una estrategia y él decía, bueno, los deseos, ¿quiénes de ustedes tienen deseos? Todos tenemos deseos, ¿o no? Tenemos esperanza, tenemos deseos, tenemos esperanza y tenemos estrategia. Claro que sí, exacto. Entonces, fíjense estas tres palabras que quiero que ustedes anoten, deseo, esperanza y estrategia. Porque muchos tienen deseo, ¿no?, pero no les importa realmente pensar en tener esperanza en ese deseo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. El miedo los paraliza. Muchas veces los paraliza. Yo muchas veces, si yo lo tengo que pensar hoy en día, lo que yo hice de irme a Inglaterra sin saber inglés, irme a aprender inglés en tres meses, que es imposible, me llevo un año, cosas de loco. Pero gracias a mi ignorancia y a mi pasión y disciplina, fui superando los obstáculos. Hoy en día, si les puedo decir con total confianza, que el obstáculo es parte del camino. Porque yo tuve muchísimos problemas con el inglés, tuve muchísimos problemas con la cultura, tuve muchísimos problemas, ¿no es cierto?, vivir en un país donde yo no tenía a nadie que me mande dinero, yo no tenía a nadie, y irlo superando cada uno. Entonces yo les pregunto, ¿tenés deseo, tenés una esperanza y tenés una estrategia? Eso va a incrementar tu riqueza. Cuando yo hablo de riqueza acá, yo no estoy hablando de la riqueza monetaria únicamente, estoy hablando de la riqueza real. Ser felices, eso es lo que buscamos todos. La felicidad es lo más importante que hay. Entonces, cuando hablemos de la riqueza, hablemos de esa, de esa riqueza. Trabajemos en ese, en ese desarrollo. Entonces, es como una estrategia, tenemos que hacer una estrategia. Lo que nos hace, lo que nos ayuda, lo que nos pone. Napoleón Gil dice, ¿no es cierto?, toma una, ¿no es cierto?, una idea mental, ¿no es cierto?, qué cantidad de dinero, cuál es, ponen un número, él dice, determina, y esto se los digo, porque esto es exactamente lo que hay que hacer en una negociación. Les voy a dar seis pasos que tenemos que hacer. Tenés que poner una idea, una cifra, qué es lo que vos querés. Tenés que poner claramente, entonces, anoten, ¿no es cierto?, en una negociación o en su vida, qué es lo que realmente uno quiere. Son seis pasos. Eso es lo primero. Después, tenés que dar tu precio. ¿Qué estás dispuesto a dar? Yo estuve dispuesto a irme de la Argentina, vivir lejos de mi familia. Este, y es algo, a tener mi, ¿no es cierto?, mis hermanos, tienen a mi madre, tienen todos los primos, tienen todos, yo no los tengo. Entonces, eso fue una decisión, que tenés que estar dispuesto, el precio que tenés que pagar. Todos los días, a las cinco y media de la mañana, yo me levanto. ¿Cierto? Son precios, son cosas que uno tiene que estar dispuesto a dar para lograr. ¿Por qué? Porque eso me hace feliz. Ojo, ¿no? Eso te tiene que hacer feliz. El tercero, ponéle fecha, ponéle fecha, ponéle tiempo, ¿cuándo lo vas a lograr? ¿No es cierto? El cuarto, hace una tarea, hace hojas, definí tu estrategia. Hablamos de estrategia, pero un deseo, una esperanza, sin estrategia, ¿qué es lo que es? Es nada. Es como que, bueno, lo único que quiero hacer es esto. Pongámosles una estrategia, armemos nuestra estrategia. Escribí una breve declaración de tu estrategia. Yo la tengo. Uno tiene que tener esa declaración. Acuérdense, piensen en la declaración y en esa declaración, no se olviden, hay que leerla todos los días y no se une ni idea lo importante que es. A mí leer mi declaración de que yo quería ser alguien en el tema de negociación, me hizo vivir. Cuando yo me voy para Harvard, en la universidad, allá lo más difícil para mí fue la parte financiera. Era muy difícil. Y no tenía, no podía almorzar. Y cenar. O sea, que siempre almorzaba bien porque, por el dinero, no me alcanzaba. Acuérdense, cuando yo estaba allá, acababa de evaluar a Argentina. O sea, que estaba, todo se complicó. Vieron que nada anda bien, pero todo se complica. Las cosas cuando uno cree, uno puede seguir. Un momento es muy difícil. Pero todos los días me decía a mí mismo, yo les quiero contar, por eso les mostraba la historia. El día que yo me reúno con Roger Fisher, a mí Roger Fisher me ve en una clase, hablamos, qué sé yo, él comenta un ejemplo, yo le digo dónde está en el libro, bueno, hubo una anécdota que ya la cuento, que la comenta, y yo digo en qué página el libro, lo mira en el libro, y dice, no, no está en esta página, no está en la página en el libro en castellano, y ahí fue una risa, le muestro, ah, sí, bueno, qué sé yo, entonces ahí el tipo, viste, porque éramos 300, no sé, por todos lados vienen, cuando él da clases, se llena, se llenaba, porque ya murió, pero un día, todavía me acuerdo, una noche, era, no me acuerdo qué día, pero era una noche de invierno, donde yo tenía la reunión con él, donde yo tenía que ir a verlo, no, imagínense, ese día estaba súper nervioso, ese día súper nervioso, me fui a downtown, Boston, downtown, pues yo no tenía ninguna corbata, no tenía ninguna corbata, acuérdense, estamos hablando del 2000, 2001, nosotros que usábamos todavía corbata, no sé qué, yo me fui a downtown, o sea, obviamente compré una corbata de 5 dólares, porque no tenía para, pero por lo menos, este, no, viste, no, para ponerme, la corbata mía que yo tenía, se había regalado a un amigo en Manchester, cuando nos graduamos, un amigo le gustaba la corbata de la tenis, y le contaba, y se la regalé, y entonces me quedé sin corbata, no me di cuenta, y bueno, me voy a Boston, compro, y hasta el día de hoy me acuerdo, en esa reunión, eran 45 minutos, duró dos horas y media, Nancy, la secretaria, se fue, ¿cierto? Y él fue ahí donde él me comenta, sobre su, el trabajo en Perú, en Ecuador, en Bolivia, lo que estaban haciendo, todo, y si yo estaba interesado en ayudar, claro que sí, ¿no? Y entonces ahí empezó toda esa relación, hasta el día de hoy, salí, salí, que sos totalmente pobre, que vos sabés, llegaba a tu casa, vivía en un colchón, que no tenía nada, nada, pero nada, o sea, que no tenía para comer, y me trataba de ir a dormir lo antes posible, para no sufrir, y al otro día, entonces hay que levantarse, y viste, este, porque claro, porque contaba, controlaba el dinero, pero era el hombre más feliz, pero no, bueno, ustedes no saben, y después a las dos semanas, él me invita a ir al cine, imagínate ir al cine, yo creo que, dos días antes, no comí, nada, para tener, para tener, por las dudas, qué sé yo, estaba, tenía, viste, iba, iba, iba regulando eso, porque no quería, hablé con mi abuelo, viste, porque yo tenía un departamento, que entró en, en default, entró en, ¿cómo se llama? en bancarruta, en un departamento, y le dije, bueno, lo pierdo, lo pierdo, yo no, bueno, no, 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 pero, no, lo voy a perder, porque yo no quiero, yo no, yo no mando, estaba alquilado, y se desalquiló, y dije a mi abuelo, bueno, lo perdemos, lo perdemos, yo no dejo de hacer lo que estoy haciendo, esto es mi vida, esto es mi vida, no, este, y bueno, y yo seguí, dije, bueno, después mi abuelo murió, y la administración la llevó a mi hermano del departamento, y a los tres años, de estar en foreclos, de estar en ese, en bancarrota, el departamento, hubo una moratoria, que lo pude comprar, cash, cash, en efectivo, en un pago, desde acá de Estados Unidos, porque estaba ya ganando dinero acá, a los tres años, todo cambió, pero todo cambió, todo cambió, pero en ese momento, les puedo asegurar, era el hombre más feliz, pero el más pobre, y era eso, y había eso, mi idea, la idea mía, era seguir, yo tengo que seguir, tengo que educarme, tengo que ir con esto, el deseo mío era tan fuerte, la esperanza era tan fuerte, mi estrategia, ustedes vieron, armamos una estrategia, pero nunca crean que la estrategia es perfecta, porque si la estrategia es perfecta, ¿qué estaba haciendo yo en Boston, sin dinero? no tenía dinero para nada, la gente decía, sí, porque nos estamos juntando, se juntaban a tomar cerveza, se juntaban a tomar cerveza, y yo iba así, qué sé yo, no, die cock, porque die cock, acá en Estados Unidos, no te la cobran, en esos bares no te la cobran, si te cobran, te cobran un dólar, no, no, entonces, no, yo no tomo, yo no tomo, después dejé de tomar, perdón, pero bueno, este, lo que voy a decir es que, hay que determinar eso, porque es donde uno está dispuesto a pagar, ese precio, yo quiero que ustedes, identifiquen eso, para ver qué precio están dispuestos a pagar, porque si no pagan un precio, hay algo mal, yo lo he visto en muchos lados, lo he hablado con muchos, lo hemos discutido muchísimo, en muchos mastermind, con otros clientes, es si uno no paga el precio, hay algo mal, o estás buscando, un desafío demasiado bajo, que estás seguro que lo vas a alcanzar, o estás buscando un desafío, no es cierto, que es demasiado alto, que como vos sabes que no lo vas a alcanzar, no te preocupas, entonces, no pagas ningún precio, entonces, hay que buscar ese, hay que ser sincero con uno mismo, ustedes se acuerdan, no es cierto, volvemos a lo que, que les digo acá en el libro, este, lo más, que es lo más importante, es confiar en uno mismo, trabajar con uno mismo, pensar en uno mismo, conocerse a uno mismo, porque hay unas cosas más difíciles, entonces, si uno mismo está de acuerdo, entonces, uno empieza, entonces ahí, establezcan cuál es esa, cuál es esa idea que ustedes quieren, no es cierto, qué están dispuestos a pagar, no es cierto, en qué tiempo lo van a lograr, y cuál es la estrategia, pero estén flexibles a la estrategia, la estrategia cambia, deseo, esperanza, la estrategia va cambiando, y vamos implementando distintas cosas, pero, lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa, en la negociación, o no, no hay un deseo, no hay una esperanza, y no hay una estrategia, que la estrategia se va, se va armando a medida que ustedes van, algunos de ustedes tuvieron una estrategia, la negociación es un camino, y dos vías, entonces, hay dos vías en este camino, entonces, nosotros no sabemos qué va a pasar con el otro, entonces, nada puede ser perfecto, pero, no es cierto, eso sí incrementa la seguridad en vos, y eso sí incrementa la posibilidad de desarrollo, y tenemos que pensar en nuestra fe, es importantísimo que pensemos en nuestro poder, de lograr lo que estamos buscando, lo que queremos, que comparta acá, muy bien, exacto, ahí está, bien, entonces, fíjense esto, esto me encanta, por eso lo quería compartir con ustedes, creo, en el poder del deseo, eso lo dice Napoleón Hill, respaldado por la fe, porque he visto como ese poder, el poder, ese poder que nosotros tenemos, ese deseo de la fe, hace, que nosotros logremos grandes cosas, léanlo, pónganlo en práctica, siempre, cuando ustedes no crean en ustedes mismos, es porque ustedes no están hablando con ustedes mismos, si vos te reunís, fíjense, es muy simple, si vos te reunís con alguien, si vos te reunís con tu mamá todos los días, te reunís con tu hermano, te reunís con tu marido, te reunís con tu mujer, todos los días a charlar, ¿qué termina pasando? Confías, crees en él, crees en ella, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, tenemos que hablar con nosotros mismos, tenemos que desarrollar la fe en nosotros mismos, si los digo todos los días con el libro, con mi libro, tenemos que trabajar en nuestro mindset, nuestro mindset es clave, tienes que poner los momentos, yo lo hago a las cinco y media, a las cinco y media de la mañana, yo me levanto, y es como una pequeña meditación, ¿qué hago? donde agradezco, agradezco mis hijos, agradezco mi empresa, mi profesión, lo que está pasando, agradezco, únicamente estoy en un, y empiezo agradeciendo, ¿no es cierto? Agradezco que es un día nuevo, que es un día, esta noche, me voy a acostar, voy a leer, ¿no es cierto? ¿Quién quiero ser? Quiero ser el número uno, ¿no es cierto? Ya en Facebook, soy el negociador número uno, no sé, en YouTube, somos el único canal, que lo único que hace es eso, ustedes saben cuánta gente, ha venido y dice, no, porque tenés que hacer esto, porque tenés que hacer lo otro, porque tenés, no, no me importa, yo, es, es lo primero, lo número uno, es, es trabajar en eso, no, porque si haces ventas, porque si haces esto, no, quiero seguir, porque eso atrae, eso atrae, la convicción de uno, estar seguro, que uno quiere, ¿no es cierto? y cuál es, porque eso ayuda, yo ayudo a la gente, ¿en qué? en negociación, en persuasión y en influencia, ¿no es cierto? nadie es experto en todo, nadie, nadie, y tenemos que desarrollar, la fe nuestra, en una capacidad de triunfar, ¿no es cierto? diciéndonos a nosotros mismos, ¿no es cierto? y venciendo esos miedos, o no, ¿quién de ustedes tiene miedo a veces? este, muchas gracias Luis Rojas, excelente, para los que no están, no lo puedo compartir, los que están en YouTube, no lo puedo compartir, pero, excelente, bueno, Jeremías, muchas gracias, siempre tenemos que trabajar, fíjense, ¿no es cierto? para resolver las dudas, ¿no es cierto? tenemos que enfrentar nuestros miedos, siempre tenemos, ¿no es cierto? la fe, ¿no es cierto? es la visualización, y las creencias, ¿no es cierto? que nos dan esa consecuencia, ese deseo, es una herramienta, muy, adecuada, para que nuestra cabeza, empiece a trabajar, en el éxito, ¿no es cierto? o que sea consciente, de la posibilidad del fracaso, nosotros tenemos que hacer, la declaración, tenemos que, empezar a trabajar, en nosotros mismos, en la autogestión, sembrar esa semilla mental, de la autogestión, de que nosotros, ¿se acuerdan cuando nosotros trabajábamos, en la inteligencia emocional? ¿se acuerdan cuál es lo más importante, la inteligencia emocional? ¿se acuerdan que hablábamos, de la autoconciencia? si no, si no se acuerdan, vayan a verlo, es muy importante, hoy en día, la inteligencia emocional, es, Napoleon Hill, ¿no es cierto? en 1940, en 1950, ¿no? pero, era, la autoconciencia, yo tengo que tener autoconciencia, tengo que autorregularme, tengo que estudiar, tengo que automotivarme, y tengo que utilizar la empatía, para comprender, para ser querido, para poder querer a otra gente, tenemos que trabajar así, y acá, gente, por favor, anotemos todos, algunos de ustedes, tienen pensamientos, negativos, pensamientos peligrosos, porque esos también dañan, ¿no es cierto? entre, cuando tenemos miedos, cuando tenemos miedos, cuando tenemos esos pensamientos negativos, la duda, nos puede perjudicar, entonces, yo les pido, algo muy simple, esos pensamientos negativos, para todos los que estamos acá, en el masterclass, ¿no es cierto? un pensamiento negativo, hay que tomar acción, no hay que dejarlo crecer, al miedo, si volve, al miedo, y no es cierto, y a la ansiedad, ¿sabes cómo la alimentas? le das tiempo, y crece, y te consume, entonces, yo creo que ustedes me prometan, hoy en día, que cuando ustedes tengan miedo, ansiedad, ese miedo, lo primero que van a hacer, es sentarse con el miedo, y decirle, bueno, señor miedo, ¿cómo es el tema? yo tengo miedo, ¿por qué? porque voy a ser pobre, pero realmente voy a ser pobre, pero qué, pero esto, tengo miedo, ¿por qué? voy a perder mi trabajo, pero sí, realmente, si se pierde el trabajo, ¿cuántas otras oportunidades tengo? ¿cuánto esto? ¿cuánto lo otro? hay que encarar eso, siempre tenemos miedo, el ser humano siempre tiene ese miedo, que nos van a arruinar el éxito, la desgracia, tenemos que enfrentar, y tenemos que hablar cara a cara con él, nosotros, ustedes saben, y yo se los he comentado, que yo se los pongo, se los pongo en el libro, y eso yo lo he aprendido de William Uri, William Uri, lo comenta él, William Uri, uno de los autores del CDA Cuartos, el profesor de Harvard, él lo comenta muy claro, él dice, es más, ustedes pueden estar en clase con él, y él te va a decir, yo en la cocina me siento, y le digo, bueno, a ver, señor miedo, ¿cómo es el tema? a ver, explíqueme, bueno, a ver, señor ansiedad, ¿cómo es el tema? a ver, explíqueme, charlemos sobre este tema, y nos pasa a todos, pero nos pasa, tenemos que trabajar en eso, la autogestión, lo que dice Napoleon Hill, la autogestión, Napoleon Hill, ya en 1930, ya estaba hablando de los miedos y las dudas, cómo trabajar en todo eso, y nos pasa hasta hoy en día, entonces tenemos que ser conscientes, como seres humanos tenemos, pero ¿por qué? en mi libro, en los primeros capítulos, yo explico, cómo es la historia, cómo es la historia nuestra, cómo todo nace a través de la historia, y por qué, porque el ser humano trata de protegerse, el cerebro ha ido evolucionando, y trata de protegerse, está siempre perseguido, porque alguien lo va a atacar, entonces tenemos que estar pendientes de que eso, pero, ¿cuántas veces nadie nos va a atacar, y todavía estamos perseguidos? ¿Cuántas veces nadie va a atacar, nadie le interesa atacar, y creemos que somos tan importantes? ¿Cuántas veces creemos que el otro, y el otro no tiene ni idea, de que nosotros estamos pensando en él? ¿Cuántas veces pensamos que el cliente, me lo está haciendo a propósito, este está negociando con mala fe, ni le interesó, ni siquiera leyó el email, oh, este no me contesta, ay, qué bronca, no me contesta, no quiere hacer mi contrato, no, tonto, tenés que seguir, follow up, tenés que seguir a la gente, ¿quién no te contesta? No te contesta, porque tiene un montón de cosas, tiene así paro de cosas que hacer, y no, y nosotros todos nos da miedo, nos da miedo, entonces, manejemos ese miedo, en el 2021 manejemos, trabajemos con ese miedo, ¿cuántas veces? Hoy en día, con el COVID, ¿cuánto miedo hay? Hay muchas cosas, es verdad, hay que tener mucho cuidado, pero también, ¿cuánta gente mete miedo, porque le gusta meter el miedo? Vamos gente, tenemos que, tenemos que vivir la vida, tenemos que vivir, vivir real, y es muy importante, lavarse las manos, hacer esto, es muy importante, seguir a los médicos, seguir todas las indicaciones, todo, pero no nos olvidemos de vivir, no nos olvidemos de ser felices, eso es lo que nos enseña, en Apoyal Hill, nos enseña, cómo lograr esa riqueza, ¿cierto? Que la riqueza puede ser monetaria, puede ser, pero la riqueza, ustedes saben, no hay nada más rico, que ser un hombre feliz, no hay nada más, o una mujer feliz, obviamente, ¿no? Tenemos que trabajar siempre, en la felicidad nuestra, el dinero no te hace feliz, te ayuda totalmente, negociar mejor, para obtener, totalmente, si te ayuda, ¿no? Pero, pero no es, no es el punto, la autogestión, esto es lo que estamos hablando, entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos que, ¿no es cierto?, tener que tener en cuenta, que no funciona, que tenemos que tener, ¿no es cierto?, todo en piloto automático, tenemos que tratar de, de pensar, tratar de, de utilizar los cinco sentidos, que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestra mente, para ser conscientes, de cómo se van dando las cosas, cómo vamos trabajando, ¿no es cierto?, visualicen sus metas, Napoleon Hill, ya nos decía, la importancia, de los masterminds, él, introduce, la idea, de los masterminds, de los equipos, no es tan importante, estar en una universidad, no es tan importante, estar en esos estudios, estudiar tanto, estudiar tanto, es mucho más importante, ¿no es cierto?, es mucho más importante, obtener, una educación, que la podemos sacar, de trabajo, trabajar a la noche, de la práctica, de leer, de la, de la, de la disciplina, la pasión que uno tenga, por, todo nuestro trabajo, no hace falta, lo hice muy claro, en el libro, y todos, todos sabemos, hoy en día, que no hace falta, la high education, no hace falta, tener el título, el PhD, el master, esto, que ayuda, obviamente que ayuda, ¿no es cierto?, que, que el conocimiento formal, es algo útil, totalmente, pero, mucha gente, para su deseo, para su sueño, ¿no es cierto?, porque cree que eso, es lo que lo está, limitando, y estamos mal en eso, eso no te puede limitar, la especialización, de cada uno, ¿no es cierto?, está en el propósito, específico, y podemos obtener, ese propósito específico, en los masterminds, acá mismo, lo estamos obteniendo, o no lo están obteniendo, ustedes, lo están obteniendo, todas las semanas, ese, ese conocimiento, y estamos hablando, entre distintas personas, entre esto, entre el otro, y estamos discutiendo, esos temas, ¿por qué?, porque esa es la capacitización, más importante, lo que uno tiene, por la pasión, que uno tiene, yo les puedo decir, que, en todo mi, en todo mi estudio, en negociación, con todos mis profesores, a excepción, de cuando estaba, en Harvard, este, en todos los demás, este, siempre yo, mucho más adelantado, en lo que es, este, la negociación, y en Harvard, muchas veces, en la parte internacional, mucho más adelantado, y en esto, ¿por qué?, por una pasión, por una cuestión de pasión, antes de, antes de seguir, ¿no es cierto?, pero por último, les quiero dar esto, ¿no?, acuérdense, esa es, ¿no es cierto?, la imaginación de ustedes, yo quiero que ustedes, imaginen eso, fíjense, la imaginación esa, me encantó esa foto, me encantó, la imaginación, este, Napoleón Gil, habla, ¿no es cierto?, que ahí tiene dos partes, la imaginación sistemática, ¿no es cierto?, ordenar todos los conceptos, la estrategia, todo eso, pero también la parte creatividad, ¿no es cierto?, que define, que define al hombre, que define, ¿no es cierto?, quiénes somos, ¿no es cierto?, la intuición, lo que muchas veces decimos, la crozonada, ¿no es cierto?, él habla, pero fíjense, escuchen esto, escuchen esto, porque es bárbaro, la historia, la historia de Coca-Cola, la historia de Coca-Cola, la historia de Coca-Cola es, había un médico, ¿no es cierto?, un médico en su caballo, ¿no es cierto?, 50 años antes de 1930, o sea, que estaba en 1870, entonces, él va, ¿no es cierto?, y le comenta a un joven, a una persona que estaba vendiendo, un vendedor le dice, mira, dice, yo tengo una fórmula, que se hace con esta tetera, ¿no?, se hace con esta tetera, este hervidor, es un hervidor encantado, ¿no es cierto?, y le comenta la fórmula, y le dice, y con esta fórmula vas a obtener, una fórmula secreta, le escribió la fórmula, que de ahí nace la Coca-Cola, entonces, Asa Candler, fue la persona que compra eso, lo compra por 500 dólares, la compra, y le empieza a trabajar, le empieza a hacer, y acuérdense que Coca-Cola empezó así, después fue, era caliente, después lo hicieron para, como un refrigerio, y ahí empieza toda la historia esta, ¿no?, y es fantástico, como, como él cuenta, la historia de Coca-Cola, como algo que, nació desde algo que, hoy en día, ustedes saben lo que es, imagínense, en 1937, ¿no?, pero, lo que, a lo que ha llegado, el tema de Mastermind, yo les decía, esto es un, esto es una palabra de él, ¿no es cierto?, que él nos trae, la importancia del Mastermind, y yo quiero que ustedes anoten esto, la importancia de que ustedes, se estén rodeando este año, y ese es el compromiso, de todos nosotros acá, que todos los, que todos los martes, nos estemos reuniendo acá, y compartamos esto, con gente capaz, con gente, que sabemos que va a traer, este, valor a esto, ¿para qué?, para cultivar, el apoyo en equipo, para aprender, de otros talentos, eso es lo que da el Mastermind, para que, las reuniones, en las reuniones, uno tiene un grupo, de apoyo, anoten, apoyo, ¿no es cierto?, grupo, establecer una armonía, con los miembros, ¿por qué?, porque muchas veces, no podemos comparar, no podemos hablar, de lo que estamos haciendo, con mucha gente, porque ustedes, son extraños, ¿no es cierto?, son extraños, ¿cuántos de ustedes, han dicho, ¿qué?, te vamos a poner a ver, un flaco en Estados Unidos, a cosas, a hablar de qué, pero si ya terminamos, si ya, ¿para qué?, pero qué, ¿cuánta gente?, nosotros no somos la norma, el líder no es la norma, no hay tantos líderes, ustedes son líderes, ustedes están buscando, están estudiando, están viendo, van mejorando, ustedes saben que, la negociación, la influencia, la persuasión, son los elementos, más importantes que hay, el robot, no los va a desplazar, ese skill, la habilidad esta, nadie la va a desplazar, es la habilidad más importante que tenemos, y está en los mastermind, extraordinaria, ¿cierto?, unas cosas brillantes, ¿cierto?, y tenemos que aprender de todo esto, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque la mente nuestra tiene muchos, muchas capas, y trabajar con esa energía, trabajar con la energía del pensamiento, trabajar con la energía de las ideas, trabajar con los planes individuales que tenemos, tener un grupo de personas, que ustedes ya se van conociendo, que podamos compartir eso, nos da esa energía eléctrica, nos da esa batería, nos llena, nos hace ver que, no estamos solos en esto, ¿no es cierto?, Henry Ford dice, el fracaso es la oportunidad, de empezar de nuevo, este, les digo una cosa, yo reconté mi historia, porque hubo muchos momentos, en que yo fracasé, hubo un momento, hubo un año, en que, con la empresa nuestra, ganamos, gané yo, y, y con mis socios, gané 5 mil dólares anuales, 5 mil dólares anuales, 5 mil dólares anuales, quiere decir que, estaba abajo, abajo, abajo de la pobreza, el primer año, el segundo, creo que eran 11 mil, estaba abajo, abajo, la pobreza es de 16 mil, una cosa así, durísimo, abrí con mis padres, hablaba con ellos, ¿quién me decían? Venite, venite, estudiaste, hiciste esto, hiciste lo otro, venite, venite a Argentina, venite a Argentina, pero no, porque, acá estoy, estoy haciendo esto, en la carne y melo, dando clases, estoy trabajando con esto, estoy abriendo, estoy armando mi networking, estoy abriendo eso, y el networking, gente, lo que ustedes tienen acá, hoy en día, lo que están haciendo, vale muchísimo, el éxito, no está, en cuanto uno sabe, está en cuanto uno conoce, y cómo uno puede ayudar a otra gente, y ser buena gente, bueno, terminando con esto, ya terminando, acuérdense de esto, son las dos últimas ideas, que les quiero dar, que les quiero poner en la mesa, son, el tema de que, todo es como, un juego de ajedrez, que tenemos que estar, estructurando, y tenemos que estar viendo, y tenemos que aprender, de cuando fallamos, ustedes están viendo ahí, un juego de ajedrez, donde ha perdido, tenemos que aprender, de nuestras pérdidas, de cuando nosotros fracasamos, ustedes vieron recién, no es cierto, un inconveniente, que digo, bueno, uno tiene que aprender de eso, cómo lo podemos hacer mejor, no es cierto, pero, lo más importante acá, son, evitando, ese, ese, se le dice, ese síntoma de liderazgo fallido, le dice, y se ha publicado mucho sobre eso, qué es lo que habla él, tengan cuidado con la incapacidad, para realizar tareas humildes, no es cierto, dar, tengan cuidado, cuando, cuando, cuando no tienen la capacidad, de dar eso, por algo es, tengan cuidado, cuando tienen mucha inseguridad, trabajemos con la seguridad, busquemos eso, este, tomen nota, no, la incapacidad de realizar tareas humildes, la, la inseguridad, la ausencia, nos habla de la ausencia, de la imaginación, este, si tenemos ausencia, si, si, si no tenemos la imaginación, qué nos pasa, por qué, no tenemos esa imaginación, no, cómo, cómo trabajar, la dependencia excesiva, en la fuerza, en la autoridad, y se dice que es uno de los problemas, es liderazgo fallido, estamos fallando como líderes, el egoísmo, si tenemos mucho egoísmo, si insistimos en títulos, en honores, en esto, en otro, estamos fallando, tenemos que comprometernos con nuestros objetivos, pero tenemos que trabajar, porque, ¿no es cierto?, cuando uno sube una montaña, uno va a caer varias veces, hasta que realmente, por fin lo hace, entonces, no nos olvidemos, como, 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 como líderes, ¿no es cierto?, no nos olvidemos, la incapacidad, ¿no es cierto?, de hacer algo humilde, ¿no es cierto?, de poder, de poder conectar con la gente, como conectamos hoy, como todas las semanas, ¿no es cierto?, trabajemos en eso, la inseguridad, ¿cuáles son los miedos?, ¿por qué tenemos miedo?, nos reunamos, la ausencia de nuestra imaginación, ¿cómo, cómo no?, la ausencia de mi imaginación es parte, de la inseguridad que tenemos, de lo que yo quiero, lo que estoy dispuesto a dar, ¿no es cierto?, de mi plan que estoy teniendo, la falta de disciplina, la falta de confianza, dependencia excesiva en la fuerza, si tengo esa, todos esos puntos, son puntos claves que tenemos que pensar, que él los plantea ya, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los plantea para que los veamos, y la procrastinación, acá nos muestra, en esta foto que yo les muestro acá, yo les muestro porque la procrastinación, cuando nosotros estamos en una carrera, vamos a caer, ¿no es cierto?, y cuando caigamos, no importa, no importa, tenemos que seguir, tenemos que seguir, cuando caigan, no importa que hay que seguir, no nos podemos dar por vencido, ¿no?, y por último, lo que les quiero mostrar, es lo que él le llama, el tablero de ajedrez, ¿no es cierto?, y él lo dice bien claro, la vida es un tablero de ajedrez, y la persona con la que estás jugando, es el tiempo, tenés que hacer tus movimientos, movilizate, no dudes tanto, moviliza, no te niegues, trabajar rápido, ¿no es cierto?, es muy bueno estar, buscar que la indecisión tuya, puede hacer que el otro gane, y el otro es el tiempo, entonces, hoy en día sabemos, que una de las cosas más valiosas que tenemos, que es lo que es, el tiempo, y tenemos que trabajar con nuestro tiempo, en la negociación, se lo digo una y otra vez, tenemos que, esta es la mejor forma de manejar el tiempo, en toda negociación, es historietelling, eso es como una, como contar una historia, es esta forma, Hollywood utiliza esta fórmula, nosotros la hemos copiado, ya la copié de Hollywood, Hollywood, primero te introduce los actores, segundo, ¿no es cierto?, introduce a los actores quienes son, ¿no es cierto?, y te dice cuál es el problema, qué es lo que están viviendo, ¿no es cierto?, una película, piensen en cualquier película, ¿qué dice?, ¿no es cierto?, quién es Batman, quién es Robin, qué es lo que hacen, o quién es, ¿no es cierto?, quién es Rocky, o quién es Rambo, lo segundo, es qué problema tienen, qué es lo que quieren lograr, si lo va a lograr o no, si va a lograr el título, si va, si es el héroe, si el héroe va a besar a la chica o no, si se va a casar o no, y también hay un alguien ahí, está el enemigo, está el maligno, ¿no?, y cerrar, ¿qué es lo que es?, el cerrar es lograr la victoria, ¿no?, es que logrará o no los resultados, lo logrará, ¿habrá el arreglo o no?, y cerrará, esa es la historia de Jorge, por eso, la historia es la mejor forma de que uno, cuando uno entiende la historia, cuando uno trabaja sobre la historia de la contraparte, cuando uno sabe que storytelling es la mejor forma de comunicarme, porque me va a ayudar, pero también estamos viviendo esa historia, storytelling, y esto yo siempre lo digo, la historia, ¿no es cierto?, es algo muy importante, ¿por qué?, porque los números no venden realmente, los números te dicen, te muestran las cifras, te dicen lo que estamos viendo, pero lo que realmente vende, para que nosotros vendamos nuestra negociación, porque la negociación son, muchas partes tenemos que estar vendiendo nuestras ideas, persuadiendo, influyendo, ¿cierto?, es la historia, la historia es lo que vende, la historia es, saber ser, ser, masters, en toda esta, storytelling, que es la empática historia persuasiva, eso es una historia, es el formato de storytelling, cuando ustedes van, en mi libro, van a ver, exactamente, cómo lo hace Hollywood, y cómo Hollywood, está acá, en esto, en uno de los capítulos, lo voy explicando paso a paso, ¿no es cierto?, de los principios de, a ver si lo tengo acá, de los principios, acá está, Hollywood, la estructura de Hollywood, ¿no es cierto?, la estructura de Hollywood, y la estructura que tiene la empática, porque Hollywood, ¿qué es lo que hace?, los elementos de Hollywood son, el principio, en los personajes, ¿quiénes son los personajes?, esto es importante, para nosotros, crear y ver, cómo nuestra historia, ¿no es cierto?, nuestro principio, la necesidad, el personaje nuestro, la necesidad, porque si no hay necesidad, de yo llegar a un arreglo con Lily, ¿para qué nos reunimos?, tiene que haber una necesidad, y la película, tiene que haber un personaje, un héroe, si no, ¿para qué la va a ver?, nadie la va a ver, si no hay un héroe, ¿no?, después, el segundo, el problema, para nosotros también es el problema, para la persuasión, también es el problema, el tercero, la guía, la guía es la propuesta, las opciones, Harvard habla de opciones, nosotros le decimos propuesta, porque propuestas son muchas opciones, y muchas veces, cuando decimos opciones, la gente se confunde, las opciones con la alternativa, y la gente trae a la mesa, opciones, opciones, pero la opción en sí, no vende, lo que vende es la propuesta mía, porque la propuesta tiene tu problema, cuando yo te doy una opción, que tiene tu problema envuelto, es cuando vos me escuchás, cuando la propuesta mía, tiene parte del dolor tuyo, y vos ves que mi propuesta, soluciona tu dolor, es cuando vos me escuchás, o no, es cuando vos querés escucharme, llamar a la acción, es pedir, llamar a la acción, es lo que hace Hollywood, Hollywood tiene un paso, donde dice, llamar a la acción, tenés que, todos, todos los guiones de Hollywood, tienen estos pasos, yo lo fui estudiando, estoy en California, ¿no es cierto?, con una persona que se dedica a actuar, ahí me estoy vendiendo, saben que estoy estudiando actuación, es muy bueno, les recomiendo siempre, si pueden estudiar actuación, estudienlo, ayuden muchísimo, manejar el aire, manejar los tiempos, manejar la historia, manejar las pausas, llamar a la acción, es pedir, el plan, ¿no es cierto?, el plan es el resultado, llega el momento, ¿no es cierto?, en que estamos acá, estamos acá, este es el plan, y para nosotros somos el resultado, ¿por qué?, porque el plan es, ¿qué es lo que vas a hacer?, el guía le dice, mira, este es el plan, si vos podés hacerlo, vos lo vas a hacer, ¿no es cierto?, cuando le dice, el director de Rocky, este es el plan, si podés hacerlo, vos lo vas a hacer, acá está, ¿no es cierto?, nosotros decimos, el resultado, ¿qué es lo que es?, el resultado es, cuando vos comparas, los resultados que vos vas a obtener acá, con el de tu competencia, no hay nada mejor, no hay nada mejor, que darle a nuestra competencia, perdón, a nuestra contraparte, con quien nos tiene que comparar, ustedes imagínense, si yo quiero, que quiero enamorar a una chica, ¿qué es la mejor forma?, traer a un amigo feo, traer a un amigo feo, y decir, mira, qué sé yo, o yo o él, o no, o sea, hay estudios sobre eso, no lo digo, en broma, hay estudios sobre eso, es una de las mejores estrategias, entonces, ahí está el plan, los resultados, los buenos negociadores siempre buscan, que la persona compare con quién, con la persona, que yo quiero que me comparen, con el competidor, que yo quiero que me comparen, después voy al, en Hollywood, es el fracaso, ¿no?, el fracaso, el no arreglo, Hollywood, vos tenés a tu héroe, que está por fracasar, y que bueno, sabés que va a fracasar, va a ganar la pelea, se va a casar con la chica, va a besar, va a salvar el barco, van a morir todos, o él va a salvar, va a salvar el mundo, ahí está, esa pasión, ¿no es cierto?, en lo nuestro, ¿no es cierto?, es el no arreglo, es como yo manejo los miedos, Hollywood maneja los miedos tuyos, y los míos, en la película, por eso te mantiene una hora activo, mirando, y cuando vos querés mantener a alguien, una hora activo, eso es que vos tenés que activar, ¿no es cierto?, estos factores psicológicos, estas trampas psicológicas, hacen que la persona te vaya siguiendo, la persona te vaya entendiendo, cómo trabajar en todo eso, y el éxito, escribir el éxito, ¿no es cierto?, escribir el éxito, para mí, fue, lo ideal fue la historia, escribir el éxito de Willen Uri, Willen Uri escribió un libro, donde él comenta esto, y nosotros venimos aplicándolo muchísimo, fantástico, porque realmente, cuando uno escribe el éxito de tu contraparte, es cuando más pensás, en lo que vas a dar, y cómo lo vas a dar, y ahora estoy para las preguntas, vamos a trabajar en las preguntas, ¿no es cierto?, ¿qué preguntas tienen?, este libro es fantástico, Napoleon Hill, yo creo que hemos aprendido muchísimo, una de las cosas que, yo creo, no solo los seis pasos, tenemos que pensar en esos seis pasos, implementarlos ya mismo, en todo, porque lo puedo implementar en negociación, pero también en mi vida, ¿no es cierto?, aprender a agradecer, y el valor que él, en 1930, le da a los masterminds, ¿no es cierto?, los masterminds míos, son los que más me motivan, los que más me hacen trabajar, Pablo, yo tengo una pregunta, ¡Bárbaro! Pablo, este, mira, yo estuve, he puesto en práctica, esto que estamos nosotros aprendiendo, para una negociación, y, y hice una foda, de fortalezas, debilidades, eso, de la, de mi contraparte, bien, ¿no?, pero, aparte de ahí, he tenido, este, algunas, este, algunas, preguntas, por ejemplo, me han surgido, ¿no?, por ejemplo, este, también he hecho un cuadro de, un cuadro de sus emociones, de la, de mi, de también un cuadro de mis emociones, ¿no?, y, este, y la última pregunta, este, Pablo, es que si yo, es, es conveniente, anotar en mi agenda, lo que estamos conversando, entre, entre yo, y la otra parte, o es que puede ser incómodo, para la otra parte, ¿qué sería tu opinión? Para nada, para nada, yo siempre anoto, tenés que, tenés que hacer, tenés que empezar a anotar, para que el otro se dé cuenta, que vos vas a tomar nota, que vos vas a estar trabajando en eso, es más, este, no solo, no, no solo que anotes, sino que, hay preguntas, en tu preparación, cuando te pones las, las diez preguntas, cuando trabajas con las diez preguntas, en tu preparación, tenés preguntas acá, listas para mostrar, listas para decir, para, déjame ver esto, déjame ver esto, déjame ver lo otro, eso te va a ayudar muchísimo, hay muchas veces, que estamos en una negociación, y nos cuesta, preguntar, porque, porque la pregunta, está, este, es más, es más directa, porque, no sabemos si llegamos, al nivel de confianza, pero antes que la contraparte, se retire, yo tengo que terminar, tengo que terminar, de ver todos los puntos, siempre, siempre, toma nota, así, así estés dibujando, así esto, lo otro, porque, que, 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 que haya ese contacto, que haya esa, esa seriedad, que estás tomando nota, que estás tomando esto, este, siempre, es más, cuando estés con tu equipo, hace que alguien tome nota, en tu equipo, que alguien tome nota, y, identificarle perfectamente, las notas, y en tu equipo, la persona que tome nota, que tenga bien claro, que no tiene que saltar, a preguntar, porque se, se demoró en las notas, porque hay veces que, vos tenés a alguien, en el equipo, que te demora, y que, y que atrasa la negociación, y que confunde a todos, ¿no? Que, hay, muchas veces, los roles, en las distintas partes, una parte, una persona es, la persona que toma nota, otra persona es, una persona que, está visualizando al otro, está trabajando, cuando vos tenés un, una, un, un break, en el break, vos podés hablar con estos, que viste, que no viste, este, respetar en los roles, exacto, ¿no es cierto? Este, no, pero es fundamental, por favor, cuando, cuando, cuando hablen, si lo pueden escribir, para, para cosas, para la interferencia, y si no, pregunten directamente, ¿no? para, porque, porque si no, este, es como que, para que no vayamos a perder la cosa, excelente pregunta, Mirko, fantástico, totalmente, totalmente, hay que, hay que escribirlo, y el FODA, es muy bueno que hagas el FODA, el FODA combínalo, con, con el VARNA, trabaja con tu VARNA, y ese VARNA, es, es, es trabajar con el FODA, porque te va a ayudar, la fortaleza, las debilidades, las oportunidades, te va a ayudar a entender más, pero siempre con el VARNA, porque el concepto de negociación, el VARNA es lo que más te da fuerza, lo que más te da energía, a tu movilización, a utilizar la empatía, estratégicamente, para ver cómo se mueve el otro, pero el FODA te va a dar una, una idea de la administración, de tu proyecto en general, y cómo estás avanzando en eso, buenísimo, este, ¿qué otra pregunta? ¿otra pregunta? ¿estamos con más preguntas? bien, sí, muy bueno, Rudy, totalmente, y eso es muy común, yo estoy en la pregunta, cuando yo voy a una negociación, y vayan escribiendo las preguntas, cuando yo voy a una negociación, yo tengo mi guión, totalmente, ustedes vieron, en el libro, yo te explico, cómo escribir tu guión, es muy importante, para negociadores avanzados, ¿cierto? hay un capítulo, donde explico, cómo hacer, porque no hace falta, leer un libro, para armar el guión, es muy simple armar el guión, pero lleva tiempo, lleva inversión, pero hay veces que, si estás negociando, medio millón de dólares, dos millones, tres millones, te conviene hacerlo, porque te conviene entender bien, cómo lo vas a hacer, o hay veces que negocias, diez mil dólares, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, te conviene hacer tu guión, si armás tu guión, haces lo que te ayude, ¿no? que te ayude a mejorarlo, pero, es la negociación, un camino de dos vías, y tenemos que, la improvisación es parte, es parte de una herramienta, así como la estrategia, improvisar es muy importante, pero ojo, improvisar es importante, cuando, yo me he preparado, para la improvisación, no que, no me preparo nada, voy a ver qué quieren, y entonces improviso, no, eso no, eso no es improvisación, eso es, es kamikaze, eso es ir a que me maten, ¿no? la improvisación real, es eso, ¿cómo negociar, con alguien, que mueve? bien, este, siempre está, el regateo, siempre está, el regateo, yo tengo que estar listo, para el regateo, tengo que estar preparado, para el regateo, el regateo es parte, lo que yo te puedo decir, con el tema del regateo, es, uno siempre tiene que estar dispuesto, y tiene que estar preparado, ¿no es cierto?, en el regateo, a estudiar, cómo se va a ir dando, y qué voy a ir, qué voy a estar trabajando yo, qué voy a estar poniendo yo, en eso, no, el regateo, es parte de la negociación, este, hay gente que, hay gente que, lo exagera, y molesta, totalmente, hay gente que, hay culturas que están, más propicias, hay culturas que, les ofende, el regateo, entonces, tenemos que tener cuidado, con eso, eso sí, hay gente que no le gusta, hay gente, hay, hay políticas, hay empresas que tienen políticas, donde no, no existe eso, donde no, bueno, puedes regatear, entonces, uno tiene que, analizarlo y verlo, pero, este, por lo general, siempre, siempre tenemos que estudiar, esa parte, no, y, es fundamental, cuando nosotros estamos dando algo, saber por qué lo damos, cómo lo damos, no, cierto, y qué estamos pidiendo a cambio, no, si le estamos dando valor o no, no, porque, si nosotros estamos regalando todo, sin darle valor, o sin explicar por qué, no, es más que todo, es como, como yo lo explico, hola Pablo, ahí estoy leyendo una pregunta, de, de Mateo, dice, Mateo dice, cómo estoy preparado emocionalmente, una mala decisión, que me venía, sucede luego, nadie lo prepara, pero, bueno, sí, este, bueno, en la bolsa de valores, no hay muchas negociaciones, no, este, si compraste un stock, y luego sucede un cisne negro, si compraste un stock, y, bueno, este, no, no entiendo bien la pregunta, pero emocionalmente, en mi libro yo explico, en la preparación, nosotros, normalmente, aquí ustedes pueden ver las 10 hojas, en mi libro yo explico, hay otra parte de la preparación, es todo un capítulo, sobre la preparación, te invito, Mateo, que compres el libro, mira el libro, te va a ayudar muchísimo, porque hay, aparte psicológica, no solo el, el mastermind, del principio, pero hay un capítulo, donde es exclusivamente, preparación, donde te llevo, y te ayudo, a cómo emocionalmente, este, prepararnos, hay que prepararnos, tenemos que estar, este, pero, nunca, en ninguna negociación, sabemos cómo, se va a venir, ¿cierto? por lo general, eso es la norma, la norma, es que no, que no lo sabemos, y por lo general, vos tampoco decís, con qué te vas a ir, por lo general, vos vas a tratar, de dar un tipo de sorpresa, ¿cierto? para, ¿por qué? porque vas a poner, porque si vos te pones a dar todo, este, de antemano, ellos se preparan, y eso es como, tiene, tiene esa magia, la negociación tiene que tener, esa magia, si no, lo que vas a hacer, es entregar todo lo tuyo, si yo te digo, todo lo que te voy a dar, todo esto, todo lo otro, lo otro, y vos no me das nada, este, en la, en la reunión, me vas a decir, si no, todo eso nosotros lo queremos, y más, no, pero, no, 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 eso y más, porque vos, vos sabés todo lo que yo doy, vos podés negociar con mi competencia, podés negociar con cualquier otra persona, y, y al momento, de estar reunido, realmente no, no, no tiene mucho sentido para mí, si para vos, ¿no es cierto? Bien, este, ¿quién quiso hacer una pregunta? Perdón, perdón, dispare nomás. Yo. Dale. Yo. Liz Alberto, muy buenas noches, Pablo, yo quisiera que me ayudes, ¿qué preguntas me puedo formular, qué preguntas me puedo hacer, para hacer mi plan de acción, para hacer mi plan estratégico, para este, para mi negocio, para este año 2021? ¿Qué, qué preguntas, o de dónde puedo partir, este, para hacer mi plan estratégico? Bien, bien, mira, en, en el libro mío, hay un, hay un capítulo, exclusivamente de preguntas, hay un, hay un capítulo, exclusivamente de capítulo 15, hay más de 100 preguntas, todo el libro, te hace, te, te plantea, no solo, cuando vos las veas, y cuando vos estudies, cuando vos leas los primeros capítulos, del mastermind, del master, master, ¿no es cierto? Este, te va a ayudar mucho, ubicarte en eso, porque, si mi libro es, y te enseña a negociar, ¿no es cierto? lo que más, lo que más valor tiene, es la negociación como líder, y como líder de tu grupo, de tu empresa, de tu emprendimiento, este, muchas veces vas a tener ese tipo, este, de preguntas, vas a tener ese tipo, de cuestionamientos, lo más importante, no es que, yo te diga, o te muestre las preguntas, yo te muestro, ideas de preguntas, en el libro, y que vos, y que vos descubres, en base, a quién querés ser vos, qué querés, qué querés hacer vos, qué precio estás dispuesto a pagar, por qué estás dispuesto a pagar ese precio, ¿no es cierto? Esos son, esos son los puntos más importantes, nosotros venimos viendo, vimos coraje, discutimos el tema de coraje, algo fundamental, yo voy adaptando, a la negociación, cuáles son, los puntos más importantes, que tienen nuestros ejecutivos, es lo que damos acá, PPG, Alcoa, compañías, todas las compañías, acá en Estados Unidos, a ver, muy bien, Lili, ¿en qué me fijo, para identificar la necesidad, si estoy ante un narcisista? Muy bien, muy bien, mira, Lili, lo primero de todo, con el narcisista, es una persona, que quiere ser escuchada, que quiere, que quiere tener, este, el control, entonces, déjalo hablar, déjalo hablar, déjalo, conectar con él, tratar de, tratar de escucharlo, porque, el narcisista, es, ese, ese es el tipo, de, 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 tenemos que, tenemos que dejarlo hablar, tenemos que dejarlo, tenemos que empezar a estudiarlo, y, el tipo de preguntas tuyas, lo van a ayudar a él, las preguntas tuyas, tienen que ser, muy bien direccionadas, a que él se sienta, el, el héroe, a que él se sienta, el protagonista, este, cómo, cómo identificamos las preguntas, muchas veces, Lili, muchas veces, la introducción mínima, que vos le das a cada pregunta, puede significar el arreglo, no el arreglo, porque si, sí, porque vos sos una persona tal, a veces que, a veces nos pone incómodo, pero muchas veces, este, el, el comprender eso, estábamos negociando, a ver, bueno, la semana pasada, no, la otra, este, y bueno, y justamente, una de las personas, estábamos por teléfono, no, una persona, che, bueno, y, pero, y cómo lo conocés tanto vos, me dice, uno de mi, de mi, de mi, no, yo no lo conozco, yo hablé en general, porque yo me di cuenta, cómo era la persona, me di cuenta, el nivel de, de, de e-mails, hoy estábamos contestando una parte de la corte, y una cosa, si te das cuenta a la persona, este, entonces, tienes que darle ese, preparar el preámbulo de la pregunta, prepararlo para la pregunta, muchas veces, Lili, te conviene decirle, yo te podría hacer una pregunta, yo te podría preguntar sobre esto, este, que él te dé el sí, y lleva un poquito más de tiempo, pero podemos lograr muy buenos acuerdos con los narcisistas, este, el narcisista no siempre es una persona que no va, no, para nada, hay muchos, yo puedo lograr muy buenos acuerdos, pero tenemos que estar, está en nosotros, en cómo nosotros estructuramos eso, el narcisista, si el narcisista te quiere, son los mejores, ¿no? Tenemos que hacer que nos quiera, en todos lados, en todo, en todo, tenemos que hacer lo que nos quiera, o sea, que no es algo que ustedes, que están aquí en el Instituto de Negociación, es algo nuevo, este, es algo que, que bueno, lleva más tiempo, en la negociación, no todos saben lo que ustedes saben, no todos lo van a tratar como eres, no todos trabajan con la empatía, lo, lo normal es que el otro trabaja con el poder, con la imposición, con la, con la posición, con, con la sorpresa, con el, con el, por lo general, eso es lo que más se, lo que más se usa, en todas partes, en todas partes, ¿ah? Sí, excelente Andrés, excelente pregunta, fíjense lo que nos pregunta Andrés, son aliados estratégicos, y, y los proveedores, yo sé que muchas veces es difícil que ellos, entiendan, porque nos tratan como clientes, pero tienen, ellos tienen que vernos, ellos tienen que darse cuenta que ellos, tienen que valorarnos nosotros como aliados estratégicos, eso, eso ayuda, eso, eso trabaja, este, Andrés, un secreto que yo aprendí, con cada uno de tus proveedores, desde tu posición de cliente, ¿no? Trata de, invertir, minutos extras, en, en ellos, porque, en toda negociación Andrés, hay dos outcomes, hay dos resultados, la relación, o, el dinero, siempre hay, ¿no es cierto? la relación, siempre está, la relación, o lo que yo quiero, y quiero más de esto, quiero otro, el número, el monto, ¿no? están siempre esto, muchas veces, con los proveedores, tenemos miedo, y estamos trabajando únicamente con el monto, invertir en la relación, eso es lo que más paga, demostrar que vos realmente sos el jugador a largo plazo, cuando uno demuestra al otro, que realmente es un jugador a largo plazo, es cuando el otro se da cuenta, es estratégico, me encanta como lo obligás Andrés, es estratégico hacer eso, siempre, los proveedores tienen que estar, número uno, tienes que tratarlos, muy, muy bien, yo creo que, en los 90, al principio del 2000, el proveedor no, no se le da bastante importancia, si bien en los 2000, ya se empezó a trabajar mucho, pero el proveedor es, es clave, y tenemos que establecer, relaciones, firme con los proveedores, el proveedor es, es estratégicamente, lo mejor, pero con todo tipo de proveedor, y respetarlos a ellos, con tus mentores, nosotros tenemos relaciones, espectaculares, con mentores, justamente ayer, hablaba con una persona, de nuestro equipo, un proveedor, y un mentor, nosotros pagamos un montón, bueno, como eso, como eso estamos, trabajando para elaborar más, y para invertir más en ellos, porque, porque nosotros estamos invirtiendo más, nos va a dar otro resultado, queremos llegar a otro, nivel de entendimiento, es muy, es muy, muy, muy bueno, siempre, siempre, no, 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 siempre, no son simplemente, el proveedor es el que te hace, Andrés, el proveedor, escucha esto, es el socio más barato que vas a tener, porque no te pide equity, no te pide parte de tu negocio, es el socio más barato que vas a tener, acórdate de eso, entonces, trabajalo, miralo como un socio, no, no solo un proveedor, un socio, ¿no es cierto?, pero no necesitas pagarle en equity, entonces, el proveedor es fantástico, el proveedor, va, empleados claves, son proveedores, son, son socios, son gente más importante, a mí, principalmente, un proveedor es más importante que un cliente, mi, la estrategia de negocio nuestra, cuando yo empecé, eran clientes muy grandes, demasiado estrés, y así fuimos bajando, fui vendiendo, fui esto, lo otro, hasta llegar a, a un montón de clientes, y, y, es más, no me meto en proyectos muy, muy grandes, proyectos de más de 100, 200 mil dólares, en, en el pago nuestro, no, 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 no me meto, no, 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 porque te insume, te insume algo que no, que no estamos dispuestos en este momento a dar, hace años, sí, hace años tenemos clientes por un millón, un millón y medio, tengo un cliente, durante siete años, de siete millones, ese cliente, mira, ese cliente se resfriaba, y, hasta mis hijos lloraban, era demasiado estrés, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, no, era demasiado estrés, era más político que trabajo, eso es mi experiencia, eso es mi experiencia, hay gente que, trabaja, este, muy bien, entonces, pero, yo, uno de los motivos por los cuales, yo era partidario de vender, es porque el cliente ese, este, y después lo vendimos, los dos años, se fue, ¿cierto? gracias a Dios vendimos, acá, sí, sí, fortalecerla siempre, siempre, proveedores, empleados, es el equipo, hace mastermind con tus proveedores, es lo mejor que hay, ellos te van a ayudar, ellos te van a ayudar, ellos te van a abrir puertas, te van a dar, este, te van a dar un montón de cosas, es lo mejor, es lo mejor, mejor, mejor que hay, este, con el cliente también, ojo, con el cliente, con el cliente, obviamente, ¿no? con el cliente, vos sabes como somos, aquí en Estados Unidos, como el cliente, pero, pero la relación estratégica, fundamentalmente ustedes, desde muchos países hispanos, este, donde todavía no, no, no valoran, y todavía, este, tratan al proveedor como, viste, como, oh, bueno, viste, los supermercados, supermercados, en muchos países hispanos, tratan al proveedor como, el tonto del coso, y no es así, los tratan mal, les negocian, cambian las condiciones, cambian esto, cambian lo otro, es muy duro negociar, oh, estamos, estamos en dos negocios, este, es muy duro, es muy duro, yo lo sé, y está mal, está mal, van a cambiar, van a cambiar, este, los supermercados, los mejores supermercados del mundo, tienen los mejores aliados, que son los proveedores, no los clientes, este, qué pasa con, con, este, el modelo de, el modelo de Amazon, el modelo de Amazon, este, un modelo muy transparente, muy, muy transparente, con los proveedores también, con los proveedores, muy transparente, trabajan muy bien, este, ayudan muchísimo, tienen cosas, tienen condiciones, que protegen, al cliente muy bien, pero son muy transparentes, ayudan muchísimo a crecer, y te dan, y te dan mercado, te dan muchísimas cosas, por eso, el modelo está, es tan fuerte, que no pasó así con eBay, eBay, y, eBay, y, eBay, y, eBay copió de muchos lados, copió, y se, y se, Mario, no, no, trabajen con los proveedores, inviertan, como te digo, tenemos dos cosas, siempre invertí un extra minuto, conocí quién es, está casado, no está casado, tiene hijos, tiene, conocí algo de él, porque negociamos con gente, no con empresas, sí, Carlos, totalmente, 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 ¿viste? ¿Viste? ¿Viste, Rocío? ¿Viste que, 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 pero va a cambiar, va a cambiar, Rocío, se viene, tenés fe, siempre pasa, todo, todo pasa, y, y todo se empieza, todo se empieza a, a cosas, se empieza a dar cuenta, la, la oportunidad, la oportunidad, el, el mejor socio, acordate de esto, el mejor socio, está, en, en tu proveedor, el mejor socio, está en tu empleado, ¿cierto? La persona que trabaja con vos, ¿cierto? Este, al momento en que no estás dando, equity, al momento en que da equity, ya dejó de ser tu socio, dejó de ser tu empleado, pasó a ser tu socio, al momento en que, de que volvías a equity, dejó de ser tu, tu proveedor, pasó a ser tu socio, ¿cierto? Que ya, que ya hay otro, hay otras reglas, estábamos hablando el otro día, con, un, un empresario, ¿cierto? Este, que también viene a las masterclass, ¿cierto? El tema de un proveedor, que quiere invertir, en la empresa de él, ¿cierto? Y, para mí, lo primero es, ojo, este, porque, porque la relación cambia, ¿no es cierto? Es como que, este, nosotros, somos amigos, ¿no es cierto? Y de golpe, ¿no es cierto? Este, pasamos a ser novios, la relación cambia, y cambia, cambia un montón de cosas, ¿no es cierto? Este, este, o somos, no, somos novios, y pasamos a trabajar juntos, cambia, entonces hay que aclarar cosas, hay que plantear cosas, hay que, hay que, hay que hablar más, la comunicación cambia, tenemos que trabajar, tenemos que ver, tenemos que establecer, establecer parámetros, siempre, siempre, ¿por qué? Porque la relación, somos seres humanos, la relación, esa cambia, va a cambiar, entonces tenemos que trabajar en eso. Comentar, lo que estabas diciendo, en nuestro estilo de negocio, nosotros hacemos inversiones, en las plantas, de los, de los clientes, ¿verdad? Porque, bueno, yo podría dejarle el producto, pero ellos, de repente, no van a tener cómo aplicar, entonces, lo que nosotros hacemos, es cerramos un contrato, por un tiempo determinado, entonces, nosotros hacemos la inversión, para que toda la planta, pueda ser aplicada a ese producto, esa inversión es nuestra, y se va pagando, con el transcurso de los años, que es el tiempo, que dura el contrato, que bien, vos inverses muchísimo, ustedes les venden un precio, un precio predeterminado, exactamente, por horas de producción, ¿verdad? De repente, y ellos, no pueden producir, si ese producto, o sea, no importa que ellos tengan, toda la materia prima, todo, no pueden producir, porque no pueden poner, en movimiento la línea, y lo mismo, termina siendo, una pelea, porque vos le estabas avisando, en tal lugar, estás teniendo inconveniente, en tal lugar, estás teniendo inconveniente, nadie hace caso, se cae, se rompe, estamos hablando, de una multinacional, se rompe en pedazos la línea, y resulta que la culpa es tuya, y vos después, te vas con el correo, le mostrás, mira, yo te avisé hace dos semanas, y otra vez, tenés el problema, porque le estás mandando al frente, con su jefe, es un problema, Pablo, es impresionante, una guerra, una guerra, y somos socios estratégicos, porque si nosotros, ellos no producen, increíble, bueno, ese era mi aporte, bárbaro, excelente, no, 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 muchísimas gracias, es muy bueno, porque, todos tenemos que aprender, de que, es más, estamos estudiando, estamos viendo, y entre socios, y esto, lo otro, imagínate, proveedor, estratégicamente, invertir, ustedes invirtieron, y así todo, bueno, estamos, por eso mismo, la habilidad, como negociador, la habilidad, que ustedes adquieren, acá, este, está en todos lados, por más que vos entras, en una empresa, donde vos digas, no, no, pero quédate tranquilo, que nosotros, invertimos en todos nuestros clientes, así que nuestros clientes, no solo nos quieren, sino nos adoran, porque nosotros invertimos, pero no, aquí a Rocío, nos acaba de explicar, que no, también hay, porque es verdad, es verdad, somos seres humanos, este, que, enough is not enough, lo justo, no es lo justo, siempre algo más, siempre algo más, estamos siempre trabajando, pero bueno gente, les mando un muy fuerte abrazo, los felicito, los felicito gente, lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando, hay que seguir investigando, hay que seguir aprendiendo de esto, les pido, por favor, ponerlo en práctica, pongamos en práctica, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo estoy dispuesto a dar, son principios de negociación, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo estoy dispuesto a dar, ¿no es cierto?, en qué tiempo, cómo es el tiempo, se acuerdan lo que dijo al final, es como un tablero de ajedrez, yo estoy jugando en un tablero de ajedrez, pero mi contraparte, quién es el tiempo, no dejen que el tiempo, se les vaya de las manos, todo es tiempo, trabajemos con eso, con el tiempo, definí tu estrategia, sé flexible con la estrategia, ¿no es cierto?, hay que ser flexible como un sauce, pero duro como un roble, el roble es duro porque, ¿no es cierto?, necesitamos esa, la flexibilidad, tenemos que combinar esas dos cosas para ser duro como un roble, ¿no es cierto?, y llegar, y declarar, fíjate lo que quieres, nosotros, cuando estamos en una negociación, estamos trabajando el mindset, que lo van a ver en mi libro, lo explico en mi libro siempre, es el mindset es repetir, repetir, estar bien consciente de lo que yo quiero, cómo yo lo quiero, cómo lo voy a presentar, escuchar, mirarme en el espejo, hablarme en el espejo, decirme bla, 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 hablar, escuchar, pedirle a alguien, pedirle a tu señora, pedirle a tu marido, que te escuche, pedirle a un colega, que te escuche, trabajen en eso, identifiquen eso, exactamente, a mí me encanta como Napoleón Hill, en 1930, ¿no es todo?, en 1930, 90 años, él hace 90 años, nos lo dijo, lo mismo que estamos hablando hoy en día, ¿no?, y cómo esto nos va ayudando a ser mejores líderes, en YouTube, no se olviden, en YouTube, escriben todas las preguntas, por favor, preguntas, van a YouTube, y las escriben, pongan ustedes, que son del Masterclass, pongan, por favor, para que nosotros enseguida sepamos, perfectamente, che, estoy en el Masterclass, esta es mi pregunta, pónganos, expliquen, ¿no es cierto?, pidan, pidan,